Gracias por seguir acompañándonos en este domingo ya con un ambiente más primaveral. Y queremos invitarlos a entrar en comunicación con nosotros a través de los mensajes de texto o WhatsApp al celular 618-132-1212. Además les compartimos que si no han podido ver alguna sección en especial o quisieran ver algún programa pasado, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook o sitio en Internet. Gracias al Internet hoy podemos sacarle el mayor de los provechos como comunidad al compartir a través de esta red los mensajes de cada sección de tu día como la que viene, pues vale la pena ir Construyendo la Paz, una colaboración de Te Toca. Súmate Construyendo la Paz, Te Toca, voluntades que trascienden. Hoy en Construyendo la Paz te daremos algunos consejos que recomienda el doctor Jorge Frías para formar a nuestros hijos a prueba de bullying. Dice una madre, me cuesta creer que mi hijo no quiera regresar a la escuela, cuando hace dos meses estaba tranquilo para asistir. El bullying no respeta edades ni clase social, puede comenzar desde jardín de niños hasta profesional. Para los agredidos basta un poco de intimidación y ciertas acciones de agresividad o burla y estará afectado significativamente. Así que no restes importancia a las señales que tu hijo demuestre, ayúdalo a que sea capaz de detener y enfrentar a quienes lo intimidan. La actitud de tu hijo nunca deberá ser pasiva y dejarse insultar, pues así como lo enseñaste a comer y a caminar, ahora le enseñarás a enfrentar la vida. Platica con él e identifica el nivel de agresividad que puede estar recibiendo. Actúa con él para que aprenda a responder sin agresividad. Dale la oportunidad de ser independiente. No hagas todo por ellos. Déjalos elegir la ropa que usarán en el día, los zapatos que se pondrán, el lugar que visitarán, etc. Respetemos sus decisiones, pues esto ayudará a su autoestima. Ayuda a tus hijos a verbalizar cuando algo no les gusta, que no les agrada, que les da temor. La comunicación es muy importante. Juega con tu hijo a encarar a posibles agresores y a ser capaces de decir, no quiero que me pegues más, basta, sin agresividad ni llanto. Un niño seguro de sí mismo, con libertad para comunicar a sus maestros y papás, es capaz de encarar a su agresor y difícilmente será víctima de bullying. Pero si existe un niño con señales de excesiva agresividad en el salón de tu hijo, habla con el personal indicado. No permitas que estas acciones se desarrollen más en las escuelas y en su comunidad inmediata.